El sensual baile de Bisbal y Rosanna Zanetti, en su primera Navidad de casados David Bisbal y Rosanna Zanetti están felices y así se lo han querido transmitir a sus seguidores en las redes sociales. La joven pareja, que se casó este verano, y esperan la llegada de su primer hijo, han compartido un vídeo en el que exhiben su felicidad. En la grabación se les ve manteniendo manteniendo un sensual baile, en el que se aprecia lo avanzadísimo que está el embarazo de Rosanna. Junto al vídeo, la futura mamá anota a los tres bailando un poco. También el cantante de Almería ha colgado una felicitación de Navidad a todos sus seguidores en Instagram. La comisión de Navidad 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 Gracias.